Que hoy más que nunca necesitamos que la voz del sur de Sonora no la quiera apagar. Que hoy más que nunca se sepa que en Provincia, que en Esperanza, que en Cópolis, que en el Ante de Montes de Corito, que en Puebla de Gati y que en todos los agentes vamos a ganar todos los puestos de la Vórmula Bájarraga. Donde cae la menor duda, que vamos a tener presidente de México ante todos los ataques, ante toda la sanidad, ante toda la destrucción, ante toda la mediocridad de los actuales de los grandes, les decimos que ni el nivel, que ni la compra ni la venta de votos, que se vayan a donde se tengan que ir. ¡Aquí! 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 ¡Aqu a la nueva costa y todas las líderes que están ógrimas de culpa, no solamente seguras de que vamos a ganar, sino también seguras que el próximo 1 de julio, desde las 5 de la mañana hasta la media noche, vamos a defender el voto. ¡Vamos a defender nuestra dignidad! ¡Vamos a defender a nuestras familias! Porque hoy más que nunca, Sorora merece más, Gakele merece más y México va a ganar el próximo 1 de julio con Enrique Peña Nieto.